Hola, aquí les habla Cheo Martínez y les doy la bienvenida a nuestro primer programa de High News Technology. Un programa de High Studio y damos las gracias a las personas que hacen posible este programa, a nuestro amigo desde Venezuela, Eduardo Ruiz, a nuestra amiga Erika Echacin, al grupo de trabajadores de redes, también a Alexander Noguera, que es la parte de diseño gráfico, junto con nuestro amigo Oscar. Muchas gracias a todos por la gran colaboración para que este programa salga adelante. Bueno, y comenzamos. La esencia de este programa es ir ayudando, ir colaborando, ir avanzando con todas aquellas personas que tienen algún talento por desarrollar o desarrollado, o aquellas personas profesionales que son artistas, que ya su talento está más que expandido por el mundo. Aquellos artistas famosos, no vamos a ayudarlos, vamos a ayudar a los pequeños que están comenzando, porque ya los famosos, ¿quién los va a ayudar si ya se ayudan solos? Vale, nosotros no vamos a tocar temas de política. Pero, cuando las circunstancias nos lleven, como más o menos las primeras noticias que vamos a dar, nos lleven a hablar de política, pues vamos a hablar de política. La esencia, la esencia de este programa va a ser talentos. Hola gente, amigos, ¿cómo están? Soy Néstor Mora y vamos a hacer un viaje maravilloso. Únicamente, talentos. Vamos a tocar el tema de tecnología, porque justamente las personas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro talento, trabajan con tecnología, trabajan con teléfonos, trabajan con cámaras, trabajan con luces, trabajan con micrófonos, trabajan con muchas partes técnicas que nos ayudan a desarrollar nuestros productos. Entonces, la parte de tecnología siempre va a estar hablando de las grandes corporaciones como Apple, Nvidia, Intel, Amazon, todo lo que nos envuelve a la tecnología. Pero también vamos a contar con los colaboradores, con las personas que ya conocen del mundo y que están en el medio, a que nos ayuden a desarrollar este tipo de vídeos, a desarrollar nuevos vídeos, a que nos ayuden, a que nos entusiasmen para poder desarrollar nuestro contenido. Bueno, y la primera noticia de hoy, la primera noticia que tenemos, no es la primera, pero vamos a ir desarrollando las noticias del año 2018. Como queremos hablar primeramente de la tecnología, primeramente vamos a hablar de todo lo que ha pasado dentro del sector tecnológico. Y vamos a comenzar con lo que no queremos hablar, que es la política. Vamos a comenzar hablando del presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump en el mes de abril de este año 2018 ha impuesto unos aranceles al gigante asiático a mil productos chinos por un valor de 50 mil millones de dólares. China a su vez impone también aranceles, pero a 128 productos por una cantidad de 3 mil millones de dólares. ¿Qué hace esto dentro del mercado? El mercado bursátil de los Estados Unidos comienza a subir, el mercado bursátil de China comienza a bajar. La moneda americana dólar comienza a ganar terreno ante todas las divisas y la moneda china, yuan, comienza a perder ante las otras divisas. Y todo el mundo comercial comienza a tener un gran temor por el inicio de una guerra comercial. En septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevos aranceles por el monto de 200 mil millones de dólares. China a su vez pone nuevos aranceles a productos americanos por la cantidad de 60 mil millones de dólares, el cual el temor de una guerra comercial crece y crece y crece. Pero en el mes de septiembre, cuando entran en vigencia los aranceles, se da la vuelta a la tortilla y la bolsa americana comienza a perder el dólar. La moneda americana comienza a ser terreno ante las otras divisas. La bolsa china del gigante asiático comienza a subir su vida y el yuan comienza a ganar terreno. Lo que nos quiere decir que el mercado ha apreciado de que una guerra comercial con China no es beneficiosa para ninguno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver, China es un país, es un gigante asiático, es una potencia mundial, una potencia económica que los Estados Unidos no quieren asumir, pero es una potencia. Y lo que sucede es que China tiene el costo de la mano de obra muy baja y grandes empresas americanas crean muchos accesorios de sus productos dentro de China para que así que el coste de cada uno de los productos que nosotros compramos sea mucho más bajo. Entonces si se enciende una guerra comercial, ¿qué va a pasar? Pues que todos los accesorios y todos los productos tecnológicos nosotros los vamos a pagar más caros. Pero el pasado viernes 2 de noviembre hubo una solicitud de negociación de Estados Unidos y China, la cual el mercado no aceptó porque no hubo grandes cambios. Lo que quiere decir es que a grandes rasgos ya el mercado ha asumido de que se avecina una guerra comercial y que los usuarios vamos a pagar más por nuestros productos, por nuestros teléfonos, por nuestras luces, por nuestras cámaras, ordenadores, todo lo que usamos nosotros para crear este tipo de vida. Una noticia que también nos dieron la semana pasada es que dentro del mercado bursátil a nivel mundial se han escapado 200 mil millones de dólares. Eso a nivel bursátil no es casi nada, pero representa mucho dinero. También hemos visto en la semana pasada, bueno, en las semanas anteriores que la empresa Apple, la empresa del billón de dólares, ha caído sustancialmente. Ayer justamente perdió 200 millones de dólares. Otro gigante americano que es Amazon estuvo muy cerca de conseguir los 2 billones de dólares. Y esto hacía grandes rasgos las noticias económicas para comenzar de lleno con las grandes empresas tecnológicas. El gigante americano Amazon quiere hincarle, como dice en la noticia por ahí, quiere hincarle el diente a Supermercados Día. Recordemos de que Supermercados Día está en España, Portugal, Brasil, súper importante Brasil y Argentina. Y dentro de España se encuentra en Madrid, Barcelona y Valencia. Amazon quiere en España a todos los usuarios prime hacer entregas de comida a domicilio, entregas de comida por horas. O sea, lo pides ahora y en una o dos horas más tarde lo puedes tener en tu casa. Pueden ser tantos productos congelados como productos frescos. ¿Alguien de aquí conoce Amazon Go? Las tiendas de Amazon Go están establecidas en Seattle, donde es la matriz de Amazon. Y con únicamente la app, tú entras al supermercado, pasas la app por donde debería ir el trucker, coges lo que quieras dentro del supermercado y cuando sales te dice, usted ha gastado tanto, se lo vamos a descontar de su cuenta. Si volvemos aquí a Europa, Amazon con Supermercados Día, con la entrega de productos frescos en horas, será un producto pionero en Europa. Ojalá lo hicieran aquí en Alemania porque nosotros gastamos dos o tres horas en un día para hacer mercado. No hay manera en Alemania de que te traigan la comida a casa. ¿Por qué? Y vamos con otro de los gigantes de la tecnología de los Estados Unidos. Es Facebook. Facebook sigue sumando usuarios a su plataforma. Ha sobrepasado los 1.350 millones de usuarios suscritos. Lo que no está logrando nuestro amigo Facebook es que la gente sigue enganchada tantas horas como lo hacían antes. Antes todavía existen programas que te desenganchan del Facebook. Pero ahora las personas visitan mucho menos Facebook que antes. ¿Quién está ganando terreno? Señores, el Instagram. El Instagram ya se ha sumado a los más de mil millones de usuarios. Más de mil millones de usuarios registrados en Instagram. ¿Qué sucede con Instagram? Instagram es una app y también es una página web exageradamente sencilla. Esa es la clave. Es exageradamente sencilla. Tú tomas tu foto de muchos píxeles, la editas, le pones un filtro y la puedes colgar rápidamente en Instagram. Y automáticamente la pueden mirar muchas personas. Yo estuve experimentando con el Instagram hace un tiempo. Me fue muy bien. Lo he dejado porque estamos creando este proyecto. Pero ahora lo seguiré retomando ya que es una buena plataforma. La misma plataforma nos confirma de que con Instagram se crece un 25% más rápido que utilizando las otras redes. Nuestro amigo del Twitter tiene muchos años arrastrando una desuscripción de usuarios. También lo han estado utilizando para otro tipo de cosas que no beneficia a los usuarios. Y la misma plataforma de Instagram toma las decisiones de eliminar cuentas inactivas. O sea, eliminar cuentas fantasmas que se han creado únicamente con el fin de hacer daño a otras personas. Bueno, y con todo esto de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el High Studio. En la próxima sesión vamos a mostrar algunos talentos que están comenzando. Algunos pequeños talentos que están comenzando y están en Instagram. Los vamos a mostrar tanto en Instagram, en YouTube, en Twitter, donde tengan las redes sociales. Vamos a ir mostrando a esos talentos cantautores, artistas que hacen parodias, que hacen comedias. Que hacen chistes pequeños. También vamos a mostrar a aquellos artistas que ya son profesionales, que ya tienen una estructura. Y nos vamos a fijar en cómo hacen su trabajo para que las personas que quieran hacer un trabajo parecido puedan desarrollarlo. Y a aquellos profesionales que quieran brindar ese apoyo, vamos a poder hacer unas entrevistas para que apoyen y refuercen el talento que se está desarrollando en las redes sociales. Y queremos despedirnos dándoles las gracias al equipo de Benaventure.com. Benaventure.com es un portal web de alojamientos que se encuentra en Sudamérica y muy pronto va a estar en Europa. Benaventure.com, tus mejores lugares de hospedaje. Benaventure.com, tus mejores lugares de hospedaje.com, 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 tus mejores lugares de Gracias por ver el video.